Lo que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir y ser persistentes en el camino, aunque sepamos, y mucho más desde la función pública, cuando nos enfrentamos todos los días con dificultades, con tragos, que es un camino difícil, que es un camino largo, que es un camino muchas veces lleno de incertidumbres, de miedos, pero ese es el único camino. Y es un camino que no hemos probado hasta ahora. Este, el de sinchar todos para el mismo lado. Hoy, por los clubes, mañana por las defensas contra las inundaciones, pasado para que el Procrear pueda darle más soluciones habitacionales a la central real. Pero todos juntos, no hay otro camino. Casi 300 clubes que están hoy aquí reunidos, y a distintas federaciones que también se han dado cita hoy aquí para poder obtener este aporte que se integra con 13 millones de pesos de la Secretaría de Deportes de la Nación y 6 millones de pesos por el programa provincial que tiene los fondos afectados que se derivan del juego de azar y que recauda el Instituto de Ayuda Financiera de la Reacción Social. Entonces, es una muy buena oportunidad para redoblar este compromiso de seguir trabajando con el deporte antorriano. Y el hecho de que el club genera la contención en distintos lugares del territorio provincial. Por eso es que, desde nuestra gestión, vamos a trabajar incansablemente para que el deporte pueda desarrollarse, entendiendo el deporte en todos sus aspectos. Y haber podido generar que hoy 261 clubes tengan un aporte de la Nación, para nosotros es, más que nunca, fruto del trabajo en equipo y es una muestra de que los argentinos, cuando queremos hacer las cosas todos juntos, como dice nuestro presidente, lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. Estos 13 millones de pesos completan otros 5 millones de pesos más y son 18 millones de pesos los que hemos podido otorgarle a Entre Ríos, devolverle a Entre Ríos en la gestión del año 2016. Quiero hacer también un enorme reconocimiento, pero muy, muy grande, a toda la dirigencia deportiva argentina, a miles y miles de dirigentes del deporte argentino que son los que hacen grande el deporte argentino. El deporte argentino nace en las instituciones, nace en los clubes. Para que todos nuestros pibes estén cada día más alejados de la droga, estén cada día más alejados de la delincuencia, tengan más oportunidades, con una mejor educación. Por eso, el ministro siempre dice que un club es una escuela sin cupitre.